Eso es lo genial de mí. A mí nada me duele. Mira esto. ¿Ves? Nada. ¿Qué es eso? Puede ser un torpe animal que cayó en una trampa. Te decía... ¡Bambi! ¡Oye! ¡No había terminado de hablar de mí! Falta una más. ¡Bambi! ¿Qué te pasó? A Bambi lo atacó un puerco espín. ¿Un puerco espín? ¿Dónde? Quédate quieto. No ves nada. ¿Te dolió? ¡No te muevas! Estoy bien. En serio. Yo solo... ¡Listo! Bambi, creí reconocer tu grito. Me sorprende que sigas moviéndote. ¿Solo era un puerco espín? No, no, no. Me refiero a cómo te congelaste en la pradera. Y justo enfrente de tu padre. ¡Rono! No te sientas mal. Si no hubiera cobardes, no sabríamos quiénes somos valientes. ¡No me digas cobarde! ¡Bee! Oh, sí, seguro, seguro. Ya vámonos de aquí. Yo me quedo aquí. ¡Ah, por favor! ¡Rono! ¡Alto! ¡Ya basta! ¡Déjala! ¿Acaso me hablabas, Bambi? No. Ah, digo... Ah, bueno... Sí. Ah... Ya va hasta Rono. ¿Sí? ¡Enséñale, Bambi! Oh, miren. ¡El conejito bonito y el zorrillín! ¡El pequeño príncipe necesita su conejito y su zorrillín! ¡Venga! ¡No! ¡Corre, Bambi! ¡No! ¡Gracias!